Y muy atentos a esta información, la Corte Constitucional estableció límites a los grupos laborales de WhatsApp. Quienes quedan disponibles y atentos a la mensajería instantánea en horas no laborales tendrán derecho a que se les paguen como horas extras. Según los expertos en derecho laboral, esta situación es común de los empleadores que desconocen las limitaciones de las nuevas tecnologías. Si ustedes, de los que conteste e-mails, mensaje de texto o llamadas en horas no laborales, tenga en cuenta que tiene derecho a desconectarse. Nace, por decirlo así, un derecho a los trabajadores a poderse desconectar digitalmente, a apagar sus celulares o no a contestar chat o no a contestar e-mails una vez termine su jornada laboral o cuando estén en vacaciones. De no cumplirse, el trabajador puede reclamar. Surge a favor de ellos el reconocimiento de horas extras o los recargos nocturnos o el pago de recargos por dominicales y festivos, situación que debe pagar el empleador. Desconocer la ley no lo exime de los problemas jurídicos. Si está trabajando y no le están reconociendo esas horas extras o el pago por recargos nocturnos o el pago por dominicales y festivos, puede demandar. Si su jornada laboral comienza a las 7 de la mañana y su jefe solicita alguna información antes de esa hora, tenga en cuenta que contará como tiempo de...